Hoy se ha colocado la primera piedra de la primera fase del proyecto Sienda Peatonal que unirá los núcleos de Manilva y Sabinillas en uno de los márgenes de la carretera A377. En este acto protocolario hemos contado con la visita y el apoyo del diputado de Fomento Javier Quero, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, José Antonio Mena, además de la Corporación Municipal, formada por Compromiso Manilva y PSOE, con el alcalde Mario Jiménez y el edil de infraestructuras y obras Diego José Jiménez, quienes tomaron la palabra. También ha asistido una de las personas que se han implicado de lleno para que este proyecto sea una realidad como es Francisco Miguel Álvarez, en su día edil del consistorio, arropado también por sus compañeros del Partido Popular local, con Juan y Ortiz a la cabeza. La colocación de la primera piedra de la Sienda Peatonal ha tenido lugar en el kilómetro cero a la altura del depósito de vehículos y allí se han congregado numerosas personas y medios de comunicación para retransmitir este histórico acto. Muy contento se ha mostrado el alcalde de la localidad, quien ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas implicadas en que nuestra senda sea una realidad. La primera piedra que unirá nuestros dos núcleos urbanos más importantes históricamente y que estoy enormemente satisfecho del trabajo realizado, muchas reuniones, muchas horas de trabajo de planificación para que esto hoy sea una realidad. Bueno, es uno de los objetivos cuando acogí la alcaldía. Ya lo había hablado en mi época de delegado de la Oficina Técnica de la Mancomunidad, con los técnicos de la Mancomunidad, con Eva Bedia y Paco Merino, al cual agradezco su implicación en este proyecto, eso van a ser la dirección facultativa. Ya había pensado yo en esto porque lo había visto en otros pueblos vecinos y que creo que es lo que necesita nuestro municipio, un paso importantísimo para disfrutar del paisaje. Para hacer deporte, para la seguridad sobre todo y sobre todo también por el futuro urbanístico de nuestro pueblo. La unión efectiva entre los dos núcleos urbanos más importantes, eso va a ser el inicio de este... La siguiente legislatura se planteará cuál es el futuro urbanístico, pero estoy convencido que pasará por esto. Quisiera agradecer, el momento de agradecer a las personas que han participado en este proyecto, presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que ha cedido la carretera y se comprometió conmigo directamente para hacerlo. A la Mancomunidad y municipios por prestarnos los técnicos para redactarlo y la dirección facultativa. La Diputación Provincial, por supuesto, agradecidísimo a la Diputación Provincial por la financiación para hacer la obra. De modo que, bueno, todos los técnicos del ayuntamiento, todas las personas, el gerente de urbanismo, Marcos Ruiz, también ha estado a tope con este proyecto desde el primer momento. Desde que tomé la alcaldía ha sido un objetivo y, bueno, hoy es una realidad que empezamos a poner una primera piedra, primera doquín, para que Maníbal y Saminilla estén unidos. Diego José Jiménez ha destacado la labor realizada y la gran cantidad de obras puestas en marcha desde el inicio y hasta el final del mandato. Una obra muy esperada, muy necesaria. Yo creo que, además, va a contribuir, como siempre me gusta decir, a mejorar la calidad de vida de la gente. Ha sido un mandato en el que prácticamente todo, sin prácticamente, no había ni un solo día en el que no haya habido obras y así vamos a terminar, ¿no? Así vamos a terminar con obras importantes en nuestro municipio. Se han hecho más de 30, entre 30 y 50 actuaciones importantes, desde Onda Cabada hasta toda, a cualquier rincón, de los tres núcleos, en el Castillo, en Saminilla, en Manilva. Y esta es una obra muy importante porque une dos núcleos muy importantes, como son el de Manilva y Sabinilla. Hay una segunda fase más bonita, más ambiciosa y, por supuesto, bueno, pues estaremos pendientes y, por supuesto, si la gente nos da la confianza que estamos ya mismo en elecciones, pues retomaremos los trabajos. Pero ahora emprendemos desde el kilómetro cero, desde la gasolinera hasta la bodeguita, una senda peatonal con una anchura suficiente para pasear. La verdad que es una obra bonita, que estamos muy ilusionados y que le vamos a poner, pues como siempre, todo el cariño y todo el seguimiento. Yo he dicho ya que he gastado como cuatro o cinco pares de zapatos en este mandato y si hace falta gastar uno más en esta, lo gastaremos, porque técnicamente no es demasiado compleja, pero sí que es verdad que estamos al borde de una carretera muy transitada y mi mensaje hoy y hasta que termine la obra será de precaución a todas las personas que transitamos por aquí diariamente, que las medidas de seguridad son una de las partes más importantes de todas las obras, pero esta cobra especial importancia y le pedimos prudencia, que respeten las normas de circulación, las limitaciones de velocidad y que todo transcurra de maravilla y aquí estaremos día a día pendiente para que así sea. El anterior socio de gobierno, Francisco Miguel Álvarez, también se ha mostrado muy contento de que el trabajo bien hecho y las buenas relaciones entre las administraciones hayan dado su fruto. Es cierto que era un expediente muy complicado, era un expediente muy complejo que tenía difícil encaje técnico, financiero, político y demás. No estamos hablando de una obra menor, estamos hablando de un proyecto dentro de una primera fase. Si tenemos una segunda fase que va de la bodeguilla en adelante, con más compleja todavía técnicamente, que habría que pilotar, habría que arbitrar fórmulas técnicas novedosas y tal, y que se nos va a ir el presupuesto enormemente. Bueno, vamos a empezar en un principio por hablar con las instituciones para explicar el proyecto y para intentar encontrar cierta corresponsabilidad por parte de ellos, cierta complicidad. Y eso se consiguió a través de fórmulas imaginativas, que también los políticos no nos debemos de quedar en lo meramente técnico o exclusivamente políticos, sino también que se tienen que arbitrar fórmulas, insisto, imaginativas. Yo me fui con diputación con el buen sabor de boca de que eran receptivos, pero también con el pavor de que técnicamente era muy complicado darle encaje. Insisto, el alcalde me decía que no pierda el tiempo ahí, que es trabajo bardío. Pero con tesón, con insistencia y sobre todo, insisto, con imaginación, pudimos buscar el paraguas técnico y financiero para que esto sea una realidad hoy. Y seguiremos trabajando para recoger la finalización de la segunda fase, que es complicado. Los responsables municipales han mandado también un mensaje a los ciudadanos en el que piden mucha precaución durante el transcurso de las obras y que respeten la señalización para que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidente.